Lógica proposicional número cuatro. Veamos. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa, profesor? Es y. Le das a uno y le das al otro. No puedes darle solo a uno de ellos y al otro no. Ah, es la conjunción. Y, de este modo. Y, la conjunción. En esta manera, profesor, veamos entonces qué significa la conjunción. Aquí. El conectivo. Y, se puede decir y, o puede decirse además, o a la vez, también, pero, mucho cuidado. Recuerda, también, pero, sin embargo, aunque. Estos son los que más vienen. También, pero, sin embargo, aunque. Aunque, cuando, así mismo, entre otros, no obstante. No obstante, no obstante. P y Q. Eso significa P y Q. Listo, profesor. Si eso ponemos, ahora evaluemos lo siguiente. El ejemplo. El ejemplo. José estudia en el Salesiano Santa Rosa. Q. Pedro estudia en el Salesiano Santa Rosa. P y Q. P y Q. José y Pedro estudian en el Salesiano Santa Rosa. Conclusión. Es verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. ¿Por qué? Dice Pedro, José y Pedro estudian en el Salesiano Santa Rosa. Si José solo estudia, ¿será verdadero? No, dice José y. Y si Pedro estudia, no, dice José y Pedro. Entonces, son los dos. Caso contrario, es falso. Entonces, la condición es, es verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. Es falsa si por lo menos uno de los dos, la proposición de uno por lo menos, es falsa. Ah, interesante, profesor. Ahora veamos el siguiente. La tabla lógica. Mira, observa. Verdad, verdad, es verdad. Si los dos son verdaderos, es verdadero. Basta un falso, ya es falso. Observa. Tiene un falso, basta un falso. Acá el último tiene dos falsos, todo es falso. Ah, ya. Excelente. Por último. Ah, y la palabra I significa intersección. P, intersección Q, equivale a P y Q. Ah, ya. Mira, en circuitos lógicos, tengo dos focos, y profesor, está en serie. Circuito en serie, sí. Si un foco lo saco, el otro no se prende. Qué instalaciones eléctricas tenemos actualmente, los llamados foquitos de navidad. Por eso que si un foquito tú lo sacas, todo su grupo no prende. Entonces hay que sujetarlo bien, para que todo ese circuito prenda. Se llama circuito en serie. ¿Cómo se escribe la representación simbólica en línea? P y Q intermedio. En lo que viene a ser en símbolo de compuertas, esto viene a ser. P y Q significa P por Q. Ah, eso vas a utilizarlo en el nivel universitario. Ah, profesor, qué interesante este circuito. Observen lo siguiente, lo que vamos a hacer en este momento, para aclarar el P y Q. Yo tengo directamente la batería, que lo puedo escribir de ese modo. Voy, profesor, y hago un circuito acá. Y el otro circuito, paso por acá. Aquí, profesor, voy a dibujar un foco. Y al otro lado, otro foco. El micrón es la resistencia que está internamente en el foco al vacío. Y está así. Puede ser así, o vamos a hacerlo acá a la puntita, a este lado. Y esto que pase acá, ya no hay. Listo, profesor. Entonces sería de este modo. Ahí está. Listo. Y el foco, lógicamente, es ahí está. Igual, vamos a hacer acá. El micrón avanza y esto llega acá. Igualito el foco, profesor, sería al vacío, sin oxígeno, sin aire, sin nada. Esto se instala acá, y esto instala acá, y esto se instala acá. Ese es el circuito en serie. Si acá está saliendo 220 voltios, a este lado, mi querido amigo, aunque no lo creas, se divide entre dos. Y acá está viniendo 110 voltios y 110 voltios. Una de las cualidades de dicha matemática. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla. Para servirles a ustedes.